Con 16 semanas de un embarazo de alto riesgo, Fernanda rompió aguas y con pérdida casi total del líquido amniótico solicitó el aborto por inviabilidad del feto. Este doctor me dice que hay cerca de un 18% de probabilidades de que mi hijo sobreviviera según estudios científicos y que había solamente que esperar y que no correspondía a la ley y a su vez también haciéndome conocer que él era un objetor de conciencia. Al día siguiente, una matrona en un turno distinto le informa lo contrario, que puede acogerse al aborto. Le da una pastilla de mifepristona a la que debe seguir un misoprostol 24 horas más tarde, pero la médica del día siguiente es sujetora y no se la administra. Empecé con contracciones más fuertes y sentí yo que caía algo entre medio de mis piernas y claro, cuando llegó la ginecóloga mi hijo había nacido en la cama en el hospital. En el pabellón el equipo empieza a cuestionarse de que no me debían atender porque ellos querían ser objetores, hablaban de un papel que no habían firmado y que como la doctora era objetora tenía que trasladarme. Entonces la doctora acuerdamente le dice, no puedo trasladarla así porque le puede dar una hemorragia y se puede hasta morir. Entonces me atendieron, me hicieron el legrado, me llevaron al postoperatorio y del postoperatorio sigo escuchando que siguen con el mismo tema, de que por qué me habían atendido, de por qué no me habían trasladado. Desde el hospital de Quimpué señalan problemas comunicacionales. Hubo mucho malentendido por problemas de tipo comunicacional que nosotros lo hemos ido corrigiendo en distintas formas. Se han recapacitado los equipos nuestros para tener una implementación y una aplicación de la ley en los términos que corresponde. El caso de Fernanda no es único. No es un caso aislado, es un caso más que pone en evidencia que en Chile, a ocho meses de haberse dictado la ley de aborto en tres causales, todavía las mujeres y las niñas no tienen garantizado el acceso a la atención de salud en estas situaciones. Un tercio de los médicos del sistema público chileno y en algunas ciudades todos los médicos se declaran en la actualidad objetores. Después de 30 años que hay una penalización social del aborto que es muy grande en muchos sectores de la sociedad, por supuesto que este cambio en la legislación implica desafíos que no van a ser inmediato el cambio cultural. El aborto terapéutico sigue su camino, no sin problemas, en la sociedad chilena.